La fama y la vida de las celebridades siempre han sido foco de atención generalizada. El foco de este interés suelen ser las relaciones personales de las celebridades. La relación de Ande Ercel y Kerem Bursin, una de las parejas más populares de Turquía, también merece esta atención. Sin embargo, recientemente con la filtración de algunas imágenes de Ande, han surgido nuevas discusiones y especulaciones sobre su relación. Esta serie de vídeos examinará en detalle lo que las imágenes filtradas de Ande revelan sobre Kerem y cómo se ve afectada su relación. Imágenes de Ande, detalles sorprendentes sobre su relación, más de mil palabras. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin es seguida de cerca por una amplia base de seguidores en Turquía e internacionalmente. Por lo tanto, cada paso del dúo y cualquier detalle sobre su relación es recibido con gran interés. Recientemente se filtraron algunas imágenes privadas de Ande, lo que provocó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. Las imágenes filtradas revelan detalles sorprendentes sobre la relación de Ande Ercel con Kerem Bursin. Las imágenes reflejan el tiempo que la pareja pasó juntos y sus momentos especiales. Sin embargo, la filtración de estas imágenes generó más debate y curiosidad sobre su relación. En particular, el silencio de Kerem Bursin, que no hace una declaración clara sobre la relación entre ambos, genera incertidumbre entre los aficionados. Las imágenes filtradas pueden mostrar el tiempo que Ande y Kerem pasaron juntos y la naturaleza de su relación. Sin embargo, cómo se filtraron estas imágenes y por qué se filtraron también es motivo de curiosidad. Los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales a menudo discuten la filtración de este tipo de imágenes e investigan las razones detrás de ella. La filtración de las imágenes de Ande se convirtió en el centro de atención de los medios y del público. Cuando y cómo se filtraron las imágenes generó nuevas preguntas sobre las intenciones detrás de este incidente y la relación de los dos. En particular, cómo responderá Kerem a estas imágenes y qué piensa sobre el futuro de su relación es un tema de gran curiosidad entre los fanáticos. Como resultado, las imágenes filtradas de Ande provocaron una nueva ola de debate y curiosidad sobre la relación de la pareja. El significado de estas imágenes dio lugar a nuevas especulaciones sobre la relación y el futuro de la pareja. Por tanto, parece que las imágenes de Ande seguirán siendo el centro de atención de los medios y de la relación entre ambos. La reacción de Kerem, cómo respondió a las imágenes de Ande, más de mil palabras. La reacción de Kerem Bursin ante las imágenes filtradas de Ande Ercel se ha convertido en un motivo de gran curiosidad. Dado que la relación del dúo es una de las parejas más comentadas en Turquía, la forma en que Kerem responderá a tal incidente atrae gran atención tanto de los medios como de los fanáticos. Al principio llamó la atención el silencio de Kerem Bursin sobre las imágenes filtradas de Ande. Sin embargo, se esperaba que Kerem hiciera una declaración sobre el tema más tarde. El silencio de Kerem provocó diversas especulaciones tanto entre los medios como entre los aficionados. Mientras algunos interpretaron el silencio de Kerem como una señal de la salud de su relación, otros pensaron que permaneció en silencio debido a la presión de la prensa y los medios de comunicación. Mucha gente esperaba con impaciencia la eventual declaración de Kerem sobre las imágenes de Ande. Sin embargo, la reacción de Kerem fue diferente a la esperada. Kerem continuó manteniendo silencio sobre el tema y no hizo ninguna declaración oficial. Esto causó gran consternación entre los medios y fanáticos y generó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. El silencio de Kerem también dio lugar a especulaciones sobre las intenciones detrás de la filtración de las imágenes de Ande. Algunos interpretaron el silencio de Kerem como incertidumbre sobre el futuro de su relación. Otros pensaron que el silencio de Kerem se debía a la presión de los medios y de los fans. Sin embargo, tales especulaciones no proporcionaron información clara sobre el estado civil del dúo. El silencio de Kerem se convirtió en el centro de atención de los medios y los aficionados. El hecho de que Ande no hiciera ninguna declaración oficial sobre la filtración de sus imágenes generó más interrogantes sobre la relación de la pareja. Los medios y las plataformas de redes sociales siguen de cerca esta situación y crean nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja.